Muy buenas a todos y a todos ustedes del Ibar Vives de nuevo a The Rally 2.0 Y en el día de hoy vamos a probar por primera vez Con vosotros el Rally Cross Y lo vamos a hacer en el circuito de Silverstone Y en el circuito de Barcelona Así que aquí estamos, en juego libre, vamos a A medida, vamos a quedar en un campeonato Ehm, ya haremos una prueba Bien, buscamos Rally Cross En Inglaterra A ver, está por aquí, aquí está, Inglaterra ¿Hay Bérgica? Bérgica, sí, esto será Spa No creo, ¿no? No creo, en fin Vamos a ir a Silverstone No, es Meted, vale Silverstone, formato completo Clase de vehículo, vamos a elegir Vamos a elegir El Cross Card, el Speed Card Este, Extreme, lo probaremos En un vídeo concretamente, pero hoy Hoy me quiero venir a los Super Deportivos RX a probar El Audi S1 Porque lo he visto en alguna imagen de De Un foto de pantalla del juego Y he dicho, hostia, que guapo, tío, quiero probarlo Audi S1 Así que es lo que vamos a A elegir Probamos en En día despejado ¿Eh? Y el formato Lo vamos a poner a carrera única Porque vamos a hacer una carrera Como os digo En Silverstone A seis vueltas Y luego haremos otra carrera En el circuito de Barcelona Como os digo Así que confirmamos Esta primera carrera ¿Vale? Confirmamos Y añadimos otra prueba Y nos venimos a Rally Cross de nuevo Vamos a ver Eh... Circuito de Barcelona Cataluña España Bien A ver si Podemos intuir En qué zona del circuito estamos ¿No? Carrera única También Eh... Para esta segunda carrera Me apetece probar También de Superdeportivos RX Pero no sé Si el Ford Fiesta Si el Megane Probaremos otro Otro de los coches Porque el Peugeot No sé Me apetece bastante El Ford Fiesta Rally Cross MK7 Pero ya veremos Eh... Las condiciones meteorológicas Para la segunda carrera Vamos a poner En lugar de... Ponemos lluvia terro... Lluvia torrencial Terrencial Iba a decir Torrencial De día A ver Atardecer Vamos a poner Atardecer Lluvia torrencial En mojado Para la segunda carrera En el Barcelona Ya ves tú La risa Seis vueltas Así que confirmamos La segunda prueba Ahí está Tenemos las dos carreras Pues gracias Iniciamos campeonato Ahí está Eh... Como os digo El Audi S1 Que... Bueno, aquí tenemos Varios diseños ¿Vale? Aquí está Pero bueno Cogeremos el... Este que tiene el toro En el lateral ¿No? Me gusta más A ver Sí, este voy a elegir Perfecto Vale, pues elegimos El Audi S1 Y nos venimos a Silverstone Bueno, aquí estamos En el área de servicio Estoy pensando que igual No puedo cambiar de coche Bueno, pues igual Probaremos el Audi S1 Y ya está Vamos a hacer un entrenamiento Para ver cómo es el circuito Vuelta comodín en tu provecho Vuelta comodín Joker Lab Si fallas tendrás una penalización Una vez por carrera Vale Eh... Voy a ajustarme un poquito A la cámara Un poquito más cerca Porque si no Me noto yo como muy lejos Pero que se vea el volante ¿No? Bueno, así yo creo que está Está bien Vale Bueno, vamos a hacer Una vuelta de reconocimiento Porque el circuito No me lo conozco Y un mapa Un minimapa Estaría bastante Bastante bien Como os digo Todavía no había probado El rallycross Así que vamos a hacer Una vuelta de reconocimiento ¿No? Ay, ay, ay Como se nota Como se nota que Yo no tengo controlado A ver, a ver, a ver Por cierto En el vídeo de ayer Os enseñé mi configuración Para el True Master T300 Si no lo habéis visto Y tenéis curiosidad De qué configuración llevo Pues ahí lo tenéis Eh... Os dejaré una tarjeta Por arriba a la derecha Seguramente En este momento Os dejaré un enlace Al vídeo A ver, Straddick Céntrate Por ahí es la Joker Slab ¿No? Sí Por aquí es el circuito ¿Vale? Normal Estamos aquí Esto es recta de meta Ahora es curva a la derecha Que me he pasado un poquito De frenada ¿Vale? Aquí también hay que frenar Bastante Es Chican Vale Aquí salto Le damos fuerte Otra frenada fuerte Y ahora vamos a dar la Joker Slab Que sería por aquí Muy bien Bueno Pues yo creo que más o menos Eme es el circuito Así que Comenzamos con la carrera Adiós Vale, tíos Pues aquí estamos Eh... Con la IA al 100% Preparado Listo para correr Ahí está Lujeta del freno de mano Que como comenté ayer Lo tengo en el embrague Vale, salimos Vamos A ver, cuidado Esa primera curva Ojo Vamos Unos rally crosses Eh... Online Seguro que eso Es las risas Las risas Hasta que te estampan Sobre todo si Si tienes activado El daño letal Entonces tenemos que probarlo A ver que pasa Fue el daño letal Imagino que te reventará En el coche Ahí... Pensaba que esa curva era más rápida Vamos, vamos, vamos No pierdas el ritmo Estradi No lo pierdas Por aquí Apura Para tener mejor sabida Perfecto Perfecto Vamos Hay que cambiar de marcha Bastante, bastante rápido Distancia 3 detrás Ahí he apurado el muro Un poquito De más Te voy a admitir Vamos a hacerla Jokerla Ahora Nos adelantan Todos Prácticamente Me meto por el interior Ahí está Te hago todo el lío Sigo presionando No te preocupes Este ingeniero Tienes más a fondo Cuidado cerca de la salida Del comodín Tienes otro coche Vamos Ojo Daño letal Ambulamos por dentro Vuelta 4 Distancia 5 detrás Curva muy lenta esta Tiramos de freno de mano Ahí aquí Cuidado Aquí hicimos un viraje Vamos Salimos fuertes A la recta de meta Porque el coche de atrás Se mueve Se mueve mucho Vamos a aguantar por dentro Salimos Y está ya nuestro detrás Vamos a hacer la última vuelta Queremos ganar En nuestra primera carrera De rallycross Dificultad de la IA Al 100% Pero bueno Como os digo Esto Esto Light Tiene que volar Muchísimo Muchísimo La verdad que lo disfruto mucho En tierra de rally 1 Me encantaba El rallycross Ya sabéis que yo soy muy de circuito En fin Llegamos a meta Llegamos a meta Sí Carrera completada Y al 100% Y ganamos en el circuito De Silveston Pues ahora vamos al circuito De Cataluña Vamos allá Ah pues mira Así que me deja elegir Coche para la segunda carrera Así que vamos a cambiar Hemos probado el Audi S1 Y Renault Sport Megan ¿Cuál había dicho yo antes? El Ford Fiesta Había dicho ¿No? Pero es que el Megan También está guapo Tíos A ver que diseños tiene El amarillo Que sé Hombre El naranja El naranja me mola Ya sabéis todos por qué ¿No? El naranja me mola Así que Sí Vamos a probar el Renault ¿Por qué no? Así que seleccionamos Y Comenzamos Aquí estamos En el circuito Barcelona-Cataluña España Y Ah sí Que no me acordaba Y con lluvia En atardecer Ojo Bueno pues aquí estamos Con nuestro Renault Megan Ahí con las llantas Las naranjas Como me gustan Las naranjas Sí señor Eh Imagino que los neumáticos Porque aquí hay un configurar vehículo El tema neumáticos No lo tengo Así que Imagino que Tal cual Ah Opciones Sigue estando la IA Al 100 Muy difícil Perfecto Y Y eso Todo demás Como lo Como lo puse en el En el vídeo De primer contacto Las ayudas Pues Limpiar para visos automáticos Sí que lo tengo puesto Cámaras exteriores Te voy a decir que Lo dejo que sí Pero no las uso Y bueno Vamos a ver Sin el Control de tracción Sin Sin la ayuda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Sistema de frenos antibloqueo No lo llevo puesto ¿Vale? O sea que Vamos a ver Vamos a hacer un entrenamiento Y conocemos un poquito El circuito Solo tienes que hacerlo Una vez Si fallas Tendrás una penalización Perfecto Bueno vamos allá Estaba pensando En la curva Que Curva reabsorbe Un desastre Para el nombre De las curvas En los circuitos Bueno vamos allá A ver ¿Qué tal si existe El coche con lluvia? Eh Y bueno Y a ver Para donde es El circuito Por aquí Ojo Las risas Ya verás Ya verás tú esto Por cierto La cámara Me la voy a subir Un poquito Y me la voy a acercar Otro poquito A ver Así yo creo Que Que bastante bien Vale Seguimos con las vueltas De reconocimiento Al circuito De rally cross De Barcelona Por aquí es el circuito Normal Vale Aquí es una horquilla Sí Es horquilla Aquí vamos al revés De como se rueda De normal Está la curva En subida A derechas Ahora bajamos Hacia la izquierda Y aquí tenemos La parte de tierra Vale Aquí hay un poco De chica Ojo Espérate Madre mía Estoy un poco perdido Esto va a ser complicado Y aquí es Horquilla A la izquierda Vale Vale Esto es curva Larga A la derecha Vamos para el salto Aquí va a estar complicado Y la Jokerland La Jokerland Es por aquí Vale Que es un doble vertiste Ir detrás de un coche Vamos a ver El tema del spray Con lluvia Vale Aquí es Hay que centrarse bien aquí Para abrirse por acá Y aquí es A la izquierda Este parece que es a la derecha Pero no Vale 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 No te pongas nervioso Me gana Aquí cuidado con el subviraje Que la lluvia se nota Debo decir Sí, sí, sí Bueno Ya está bien de calentamiento Y vamos a por la carrera Vamos allá Vale Aquí estamos Preparados Para empezar La carrera De rallycross En el circuito Barcelona Lluvia Torrencial Vamos a ver Listo para correr Nos dan la salida Nos dan el verde Salimos No tengo la mejor posición Que digamos Para la primera curva Vamos a intentar Mantener el interior Vale Uh, desliza mucho, eh Desliza mucho Desliza mucho Me empujan mucho Un poquito agarre Eh Oye Y estos Estos pasan muy rápido Por la curva, eh Me parece a mí Como es posible Con derrate Y Vamos Aprovecha Aprovecha Todo ese espacio Para abrir hueco Voy a cerrar Joker Lab Vamos Yo sí Intento Yo intento Hacerlo Lo mejor posible Pero A ver Uff Madre mía Qué complicado Vamos Aquí la IA Está muy cheta Lluvia, eh Tengo que decir Vamos En la área de servicio Yo no he visto Que se pudiera seleccionar Neumáticos de De lluvia Que igual sí Y no lo he visto Puede ser Porque es que hay mucha Mucha diferencia O sea, yo no puedo ir No puedo pasar las curvas Voy tercero Los primeros Es que se han Se les ha escapado Un huevo Un huevo Víganos Sin ganas dos segundos Creo que podemos subir Otra fuerza más Dale, dale, dale Sí, sí Yo lo intento Y por intentarlo Que no sea Pero joder Es que ya digo Voy, voy Voy muy al límite A ver, ¿me culo por dentro? No No, no, no No me siento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con nada Aquí Se me ha ido el coche un poco Pero continuamos Claro que sí Continuamos Pero tío Es que tengo que ir Super al límite Para aguantarles La posición Si quiera Vamos a llevar por detrás Con lo bien Bueno, bien Llegamos terceros Pero es que joder Yo no veo más de mí Última vuelta Adiós Yo intento ir Lo mejor que puedo Y lo mejor que puedo Es quedar último En lluvia Contra la I al 100 Cuando en la primera carrera En Silverstone Hemos podido ganar Yo ya no digo ganar Pero Pero Ustedes que me sacan Mucha ventaja A ver No te mates Esto no puede ser tan difícil Respecto A como va la IA Es que va muy fuerte Bueno, última curva Llegamos a meta No sé si es que llegamos Ahí está Llegamos Últimos Un buen like Bueno tíos Pues hasta aquí El primer contacto Con el Rallycross Aquí en Deer Rally 2.0 Me ha gustado Lo que no acabo de entender Muy bien Es la diferencia De nivel En seco Que en lluvia Con la I al 100 Porque en seco Hemos podido ganar Y en lluvia Es que era imposible Imposible Yo Más rápido Pues no he sabido ir La verdad Pero bueno Un primer contacto Muy positivo Con el Rallycross Me parece muy divertido Bastantes localizaciones Por cierto Creo que no Os he enseñado Todos los sitios Que hay de Rallycross Vamos a repasarlo Un segundo Tenemos a Meted Bélgica Canadá Trois Riviera Bueno Me voy a Limitar a decir El país Y ya Canadá Inglaterra Silverstone Francia Noruega Portugal España Suecia Y ya Bueno Bastante bien De momento Imagino que Igual le añaden Más localizaciones Próximamente En En futuras actualizaciones Pero no lo tengo ni idea En fin Un buen like Por el Rallycross Sobre todo Online Esto tiene que ser Muy muy divertido Seguiremos Probando más cositas Aquí en D-Rally 2.0 Lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado No olvidéis Suscribiros al canal Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo No olvidéis No olvidéis No olvidéis Tenemos el próximo vídeo Gracias.